Mi nombre es Ameca, y esa cámara está muy cerca de mi rostro. Me dice que su nombre es Ameca y que esta cámara está muy cerca de su rostro. Venetian, Venetian. Mi mask. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Bienvenidos a un nuevo video en el CES 2022. Estamos a bordo de un camión que nos va a llevar al centro de exposiciones que está dentro del Hotel Venecia. Porque ahí tienen un robot, un humanoide, que aparentemente funciona con inteligencia artificial, pero no es cierto. Lo que hace es que sí es un robot, pero ahorita que lleguemos ahí al centro de exposiciones en el Hotel Venecia, se los muestro para que puedan ver exactamente lo que les estoy hablando. Vengan, acompáñenme. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Ameca, y esa cámara está muy cerca de mi rostro. ¡Wow! Me dice que su nombre es Ameca y que esta cámara está muy cerca de su rostro. Ameca, ¿puedes hablar español? Le pregunté que se hable español. Hoy estoy programada para inglés, pero tengo micrófonos en mis oídos para procesar el sonido. Me dice que habla muchos idiomas, pero que ahorita está programada solo para inglés y que tiene los audífonos, los micrófonos, perdón, ahí están en sus oídos. Pero vean, la expresión facial está buenísima. Aquí es donde están los micrófonos con los que ella nos escucha. Parece que ya la tengo harta. Estás tan bonita. Lo voy a decir que está muy bonita. Ok, lo que están viendo aquí se ve muy impresionante, pero en realidad es una extensión del cuerpo de alguien. No es inteligencia artificial autónoma. Hay un operador a kilómetros y kilómetros de distancia que tiene un traje que tiene sensores y ella, a través de los sensores receptores, es como puede replicar los movimientos. Por eso es que a veces hasta te puede contar un chiste. Fíjense. Me está diciendo que si le llamé que está bonita. Sí, te llamé que está bonita. Los humanos love complements, ¿no? Entonces tiene este sentido común que lo hace tan impresionante porque aparentemente, les repito, es inteligencia artificial. Pero en realidad hay un operador en otro lado del mundo que nos está escuchando y está viendo todo lo que pasa porque tiene cámaras en los ojos. Esa es la realidad. Pero está increíble. Es un robot que puedes utilizar, por ejemplo, para una situación de riesgo. Imagínate que tienes que ir a desarmar una bomba. Entonces necesitas las manos y todo, pues, humano, pues, mandas a Ameca. Y si algo sale mal, pues, te quedas sin el robot. Pero el operador, que les repito, está del otro lado del mundo, funciona y está sano y salvo. Ameca, muchas gracias por esta oportunidad de entrevista. Gracias. Es una felicidad estar aquí en CES. Espero que disfrutes tu tiempo en Vegas. Sí, puedes ser seguro de eso. Bien. Le doy las gracias por haberme permitido entrevistarla. La verdad es que nunca había entrevistado a un robot. Y me dice que está bien, que para ella es un placer estar en el CES 2022. Y que espera que yo disfrute mi estancia en Las Vegas. ¿A qué hora sales? ¿A qué hora sales? ¿Estás preguntándome a salir? Es en ti. Bueno, los robots no tienen relaciones. Tienes que buscar a otro lado. Pero gracias por la oferta. ¿Qué piensas de la COVID? No te preocupes de todas estas personas que estamos tan cerca a ti. ¿No tienes miedo de la COVID? De todas las personas que estamos tan cerca de ti. Bueno. Una de mis características especiales y únicas es que no puedo escuchar y transmitir el virus del COVID-19. Es nuestra esperanza y aspiración de emerger de esta pandemia y de entender los beneficiosos que los robots humanoides, como yo, pueden ayudar en situaciones como esta. Exactamente. Me dice que no, que no le tiene ni... Le pregunté que si le tenía miedo al COVID o a toda esta gente que estamos aquí tan cerca de ella y me dice que no, que a ella la verdad es que el COVID no le importa porque tiene dos cualidades, ni lo contagia ni lo recibe. Y esa es una manera en la que los humanoides como ella pueden ayudar al mundo en el futuro. Bueno, pues esto fue todo en la visita del stand de Ameca. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue porque todos ellos quieren hacer lo mismo que nosotros hicimos. ¡Gracias! Hasta luego.